Eh, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kain Top, ¿vale? Eh, ya sabéis, más tres hierro en la descripción, como siempre. Vamos a estar bastante jodidos en línea porque nos ha tocado un Teemo y va a estar pokeando a la bestia, así que no sé. Pero bueno, a jugar defensivo y pues nada. Ah, no, ¿what? ¿Es Teemo? ¿Qué coño? ¡No! ¡No tojeron! Entonces, Zira, ¿no? ¡Hostia puta! ¡L-L-Lucian! ¡Mmm! ¡Hostias, pues! Bueno, entonces, ¿quién te has? No, te iba a decir, ¿prefiero a Teemo? Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque es que con el dash y la pasiva, L-Lucian es perfecto para tocarme las pelotas. ¿Vas a subir los W primeros para parmear a distancia? Vale, bien. ¡Guau! ¿Ya se ha hecho una kill? Vale, perfecto, buena. Por cierto, estoy con Nat y con Dark en Kurs. ¡Hola! Nada, no puedo hacer mucho más. Tampoco puedo farmear. Vas a pedir un poquito ayuda a ver si puede venir Kha'Zix en un momentillo. Pero bueno, es normal, ¿vale? Chicos. Él es a distancia, yo no. Así que... A jugar defensivo, no hay más. No hay más. Ay, qué bonito es la primera vez que me fijo que son nivel 2. Le he puesto un guarda ahí justo. Perfecto, me tendría que haber dejado la kill, pero bueno, está bien. Es Kha'Zix, así que bueno. Está bien que se la quede él también. Vale, lo está haciendo bastante bien. Está ayudándome a pushar, pero no me está quitando los minions, así que lo está haciendo de puta madre ahí. Lo está haciendo muy, muy bien. Vale, perfecto. Vamos a poner el push-up, bro. Swap. No, 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 me queda en top. Ojo, pues me iba a pillar más Morty el primero, pero como no es un timo en línea, así que... Voy a ir a por Calibra de Sterak, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, Calibra de Sterak de Canteo, tío. Hipotis. Hipotis. Sí, son tres minutos. ¿Cuál es la putada, chicos? Que la pasiva funciona de rollo que... Sí, pero... Si le doy a Lucian de hostias y tal, las almas que salen son las azules, así que solo me voy a poder convertir en el asesino de las sombras. Yo quería el oscuro. El oscuro, para convertirme en él, voy a tener que esperar tres minutos después de tener todas las almas, así que no sé. Ya veré qué hago. Aunque, como es un Lucian en línea y el equipo en general son todos a distancia, yo creo que me va a venir fenomenal el asesino de las sombras, ¿eh? Yo creo que me va a venir mejor. Así que nada, nos convertimos en el asesino de las sombras, yo creo. A ver qué tal, chicos. A ver qué tal. Uy, le quería dar ahí un poquito de amor. ¿Por qué no es ahí? Es que también este. Mmm, me lo he hecho mal. ¿Por qué coño hace el pokeo, tío? Pero bueno. Le saco tres minions, una así, y una kill, así que está bien la cosa. No, me simicemos la Q, ¿vale, chicos? De ahí la W. Vale, buena, doble kill de el support, di que sí. No sé. ¿Qué coño ha pasado ahí? Con un básico, lo siento. Muy bien, la otra. Ah, no, con la Q, con la Q, con Pixi, se movió. La otra es que es la hostia, para robar kills, tiene un don, para robar kills, siendo su poder. Oye, ¿sabes qué? Si no llegó ahí, te hubieses muerto y ya está, ¿sabes? Pienso en los pere. O sea. Sí, me ha salido un poco pifo, la verdad. Sí, verdad, un poquito. Hay poco de transfer. Qué pena, no hay... El gordo tiene que ser mío. No puedo perder el gordo. Vale, perfecto. No, se ha echado para atrás, tiene guarda. La ha visto. Vale, ya tengo ulti. Sí, lo veo. Tengo que irme a base. Que es lo bueno, que tengo TP. Como antes que hacía y me ayudó a pushar y esas mierdas, no tuve que gastar el TP, así que lo tengo ahora. Por lo que, bueno. Pira base, además me pide así el puño a Gaurin. Lo voy a stackeando. No está... No está... Ya ha vuelto. Al menos solo... Está... Tira, sí. Vale, está bien. Le hemos dado con la Q y... Y con lo W, así que guay. Bueno, así yo creo que en el uno contra uno aún te mola de perder. Yo creo, así que... Me hace ilusión pillarme lo de... Al de las sombras, en vez de al oscuro. Porque al oscuro lo he probado, pero al de las sombras, no. Aún no lo he probado, así que... Así sí, en las sombras se llama. Además tiene... Sus básicos son a distancia, o algo así. O al menos un poco. Por lo que, bueno. Por lo que W además te puedes mover. Creo que son un poquito más alejados que los jugados, pero... Pero nada, no. Tampoco es una diferencia. ¿Cómo sabes? Es que lo estábamos probando en el 3v3, ¿sabes? Sí, ¿no? Que está gracioso ahí. Ahí está rotísimo. Ya, me imagino. Joder, en el 3 contra 3 tiene que estar rotísimo el cabrón. Te veo por las paredes. Tiene que ser gracioso así el cabrón. Vas a guardear aquí, porque como está siempre pusheado. No voy a ser que nos hagan aquí un... Pero bueno, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué coñazo de línea? Lo siento mucho, chicos. Esto es un coñazo. Lo sé, tíos. Lo sé, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, tíos. Es lo que hay. Me daría de hostias con él, pero tengo miedo. Mira, pero tiene las de ganar, yo creo. Mira, por ahí es el niño. Buenas, chicos. Sí, me he echado... Me he echado... Me he echado... Me he echado... ¿Qué cabrón? Nada más digo, igual te mueres, yo qué sé. Tú piensa que... Ya sabéis, chicos, que la primera vez que te metes en la pared con la Eganas... Joder. No, qué mierda. Qué cabrón. Vale, buen, buenísima. No tomas esto. No, ahí no puedo hacer nada. No, 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 no. Pero, ¿por qué sigues, tío? No tenía mana. Otro mana. No, tampoco tenía la Eganas, así que... No, tampoco tenía la Eganas. Vamos a pillarnos esto, sí. ¿Habas usado Teleport? Tengo y tal. Ah. ¿O qué? No, la pregunto. Estaba preguntando. Ah. Ni idea. Que no sé entonar ahora. Uy, ese flash. Ah, la mierda. Tiene doble buff o Lucian. Me cago en la hostia. Va a ser gracioso ahora. Está cañin' por ahí. Bueno, no va a pusear. No voy a hacerle el sapo mientras. Porque es que no voy a perder más tiempo. No voy a perder más tiempo. Pero ni una. La toma por culo. Tocina, la niña. Pero me quiere dejar... Ay, Dios, déjame. Bueno, pues entonces vuelvo... Vale, o sea, vuelvo a ser fijao, ¿vale? No, no, por favor, no. ¿Qué sitio? Vuelve a... No hay cierta cosa esa mierda. Te voy a por ti. Dejaste. Buah, qué coñazo de línea, por favor. ¡Qué aburrido! Me aburro... Joder, qué asco. Es que tienen las de ganar ahora para la bestia. Pero bueno, es normal, chicos. No. Tú te crees que asquito de personaje. ¿Quiere venir alguien a todo? En plan, yo voy a gankear. Vale, he salido el raid. Bien, bien, bien. Es que bueno, el raid me ha hecho jugo. Tenía, vamos, la de perder absolutas. Es ese top, ¿eh? Lo más... Vale, no, está aquí, está aquí, está aquí. Os iba a decir, a lo mejor o igual. Man, tú creo que soy... Joder. No, tío. Me cago en la hostia. Ay, qué mierda. Esto no lo sé. Se me tira ahí un poco. Qué mierda. Tenía que le tirar a la ulti, pero es que no llegaba, creo. No, no llegaba. Pues justo estaba por la ulti el otro. Pues qué mierda, prefiero casi que no suban, sinceramente. Está Kain Dark. Se ha sacado dos kills ya de la manga. Ah, pues sí, está ahí, míralo. Eh... No me jodas que se ha ido a FK, tío. No me jodas, loco. ¡Corre! ¿Se ha picado algo o es que se ha ido directamente? Vale, no he perdido el gorro de contacto. No, 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 no... No, no, no. ¡Gracias! Vale, pues se gasta un poco Romper torre ya, eh, chicos Joder, estoy pegado Estoy yendo a mí, ¿vale? Espérame, espérame, espérame Vale, entro Cuando quieras Vamos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Eh, que no había muerto ¡No había muerto! Joder, yo creí que moría ya con ese torretazo Cago en la hostia Que fail, que fail Digo nada, ya estoy muerto Joder, macho Que fail el mío ¿Qué hago en la puta? Que mierda Es que es un flipado Muchas gracias por los bits Eh, orgasmo Espera, espera, espera Porque fail el de torre, tío Y encima no me quedé a Timo, tío Te lo quedaste tú ¿Qué has como hecho? Creo que me lo había quedado yo Mmm, qué mierda Estaba el ulti de Zyra No podía Me estabas quemando Joder, una Sé que puta mala suerte Va y me toca un Lucian En top, juego de macho Olvídate Toma, joder, lo que mete la cucha Tengo de soporte No, no No, sí, mía De cara ya está dando Pidea Y la Irelia también Mira Ya está ¿Ya está aquí? Tengo Eh, mira Te viene tirando Ya veo La esquiva, la esquiva No, pero hoy no No, te está dando A ti Que no me muerto Que no me importa Uy, me ha dado Se ve la perra Cuidado, eh, tío Y me llevo asistencia Qué bonito Vale, buenas Uy, hijo Voy, voy, voy Pero tampoco creo que pueda hacer mucho No, no creo que pueda hacer mucho Estoy intentando ir Si, hijo No, es que ves No, no quito una mierda Que Lucian No me haga hacer nada Vale, muy buena Otra vez, tía Pero A la hace Joder, tía La hostia Y es que ha sido brutal, ¿no? Tengo por si se chavo ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale Lucian está en bot Lucian está en bot Lo he visto ahí En el lunes Que se lo he quitado Pero el niño Bueno, yo no sé A ti la TP está, Timo Aquí Para tocar las bolas Vale, bien Vamos a transformar A transformar Joder, transformar Transformarnos Ya en él En el asesino No, no Hijos de puta Vale, no voy Ahí está Perfecto A ver qué tal, chicos A ver qué tal Tengo TP Tengo TP Tengo TP No, no lo uso Eh, Kha'Zix Kha'Zix Se está haciendo el red Pues no Vale, también yo Kha'Zix Joder, colega Vale Yo me voy a Aquí a top Voy a pushar Shuuu Es la primera vez Que utilizo al bicho este Al asesino Joder, que corre Lo veo jodido Entre la coraza Y Ya sabéis que Con el asesino este Al tirar lo que doble Te puede mover No echas para arriba Como con la otra Pero bueno No te puede mover Y esas vainas Hay que pushar Todo lo que podamos Ya te da Que voy y te la robo Jajaja Buena Esa ahí Lo hará Vale Yo estoy tirando a top ¿Eh? A Pisto Le he dejado de dar Joder Vale Vale Está bien Vale Lleva a 6 Vale 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 Dejadme la kill Y mira que La ha tirado a cubo Para quedarse la cabrón Al final Eh report dark Necesito kills Loco Como si te las robase A alguien Tío A ti nunca Nadie te las roba Estoy yendo Estoy yendo Vale Tengo el tip Si vienes Me puedo Tengo miedo A por Buenísimo Buah Ay me quedo Bueno Está bien Me he llevado Venido a ayudarme Y ahora Ah Kha'Zix Ese salto ¿A qué ha venido el salto? De Kha'Zix ¿Por qué ha pegado el salto Kha'Zix? Eso es normal Que fail Que fail La cagado La cagado La cagado No sé por qué ha pegado ese salto Ah que pena Gilipollas Que pena Que pena La cagó Yo he inflado ahí Ayudando a la gente No se puede 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 Ahora sí Vamos a pillarnos algo Tanquecillo Porque Tanquecillo Que diga Algo de daño La Es que la cuchilla No porque no tiene ningún tanque Así que no Vamos a pillarnos Eh Dractar Hostia Dractar Si vamos a pillarnos No Vamos a echarnos unas risas Eh ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado esto bloqueado ¿What? Ok Se me ha quedado el lol bloqueado Tío Tengo que intentar romper ya Eso y todo Lo que corre es jodida Ahora con la Una hostia Aún así Me gusta muchísimo más El La otra forma Muchísimo más Joder ¿Hay una Z aquí? ¿En serio? No me jodan Y además tengo TP Puedo tirar nada de TP Voy a pusear esto Y ir a botar un momento Vale Pues es que jodiga ¿No? Me comenta Cuidado ¿En la torre? Vale O hay una Z aquí Me parto ¿Por si acaso? Vale Me he salvado De puta madre Vámonos Lo que corre con la Elvie La forma esta La otra formación esta El juego Vale, martirio de guerra, perfecto. Bueno, es que la bota no vendría a puta madre, tío. Según aquel acelerador... Los APs... Vamos a pillarnos esto por el tema del CC. Que tiene muchísimo CC, tío. Tengo TP, eh. Voy a ir a top. Que hago, muchas gracias por los bits, luego... Ay, coño. Joder, por mirar el... por mirar eso. Mierda. Vamos a curarnos. Coño, estaba este sin vida ahí. Joder, otra sequía, asco, coño. Que mierda. Cuidado. Joder, ¿y ahora esto, macho? Madre mía. Dejadme de ralentizar ya, coño. Me hice bien en pillarme las botas de mercurio. Toca bolas, tío. Puede ser, muchas gracias, tío. Gracias por... por el apoyo siempre. Tito. Tito. Soy una buena Lulu. Niños. Mmm, claro. Ay, bueno. Así ganamos sobre el tiempo. Hay una Z ahí. Ay, vale, no. No, así era para ganar tiempo. Para que aprovechaseis ahí. No, sí, no se puede. Cuidado que viene el otro, cuidado que viene el otro. Vale, buenísima. Buenísima, buenísima. Vale. Joder. 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 ¡Qué reventado! ¡Qué ascovas! ¡No, no, no, no! ¡No, el Minion! ahora que hay una set aquí me parto y ese gemido de sufrimiento sería la ostia vamos a hacer una cosa, lo más seguro es que vaya a entrar por el real, eso está clarísimo y como con la M curo un poco ah, tenía la ulti aún, que cabrón tenía la ulti aún, que cabrón, tenía la ulti, tío como le ha matado al otro, digo, no, no creo que tenga thank you, no haberte acercado tú tampoco, no te joder vas a darte un besito no, pero creí que no tenía ulti no me la esperaba para nada un besito por mí, no bueno, si es que el real se queda quieto bueno, se queda aquí, vamos, se apropiza mucho además, está en petada, el básico, es de após, así que no corrió bueno, a tú es un personaje así, el real ya bestial, eh y si sabes usar bien las Qs, el que ves la gitasa y con las Qs yo he prendido un internal TP, si no me iba a vos no me lo ponía, me ha pusheado como cabrón vamos a pushear esto yo estoy yendo a mid, ¿vale? no, no hay un nah, ya están aquí esto, se acabó vamos a ver vale, a lo mejor están yendo a por vosotros, yo creo Vale, no, por mi que coño, la mierda, por mi que van. Pero bueno, con este me escapo rápido. Vale, vuelvo a mi zona. ¡Hala, what?! ¡Tú qué cabrón! ¿Has visto que se ha escondido? No, no le vi. No, no le vi. Oye, que soy retrasada, ¿qué pasa? Que no, a ver, sí, pero que no la había visto. Joño, cuando ya ha hecho la W sí que la había visto, obviamente. Pero creo que se está escondiendo fuera del mapa. ¡Ay, qué cabrón! Me paro. Me tengo... ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete! No, 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 no. Es que no tengo mana. Si no, si... ¡Ah, tú vete! La ralentice ahí un poco. No puedo hacer nada, ¡corre Lulu! ¡No! ¡Run! ¡Buena! Buena, esa estonación me ha molado, me ha molado. Me ha molado. Que los básicos de Zyra, ¿no? Que te revientan. Me he rellado, me ha dicho, ni qué sé, le he hecho el Exos para el Pistán, sí. Ya veo, sí, ya veo. No sé si... Estaba pensando en... Sí, yo aún me voy a tomar por culo. Vamos a ir, daño. Vamos a echarnos una risa, joder. La putada es que somos todo, AD. Todo. Esa es la putada. Vamos, Irelia, enséñale cómo... Enséñale quién manda. ¿Cómo mete tantísimo, tío, Lucian? Joder, qué bestia. En serio. Puto asco. Toma, te me doblé mucho esto. Es que... ¿Cómo mete tantísimo, tío? Oh, qué mierda. Voy a tener que pelear al final tanque, tío, por lo que ver. Sí o sí. ¡No, maldita sana! ¿Dónde va? ¿Pero por qué te has metido ahí? ¿Por qué digo? ¿Me lo cargo? No sé. Quítate lo doble muro, hombre. Voy a tener que pelearme la atención. Pero es que yo como me va a venir de puta madre, tío. Muchas gracias, Cuago, por los beats, loco. No me voy a tener que agregar. No porque no. Vale. Me estoy pesando a bot, vale Joder, putas setas, tío No puedo Vale, tengo el cegar, así que ahora Tire la ult cuando me tiro el cegar, primo Que suerte, que cabrón Uy, cacix, loco, uy, cacix Uy, cacix Corre Tú, pero Wadda Buena ulti, eh Que suerte, hostia, loco Le ha metido a su nacui, ha hecho, en un momento, le ha hecho toda la vida aire a Kingdred Madre mia Muy buena esa, muy buena Eh, así vamos a pearnos esto Esta partida se puede ganar, eh, está muy complicada, pero se puede ganar Tengo tp, eh Tengo tp, eh Tengo tp, eh Tengo tp, chicos Tengo tp, a la zona, mira Uy, que cabrón este Que cabrón Hijo de Que está por aquí Me la voy No te voy El de Ojo de Ay, yo Estoy manteniendo la distancia Tengo tp, eh Tengo tp, eh Oh, esto me ha dado, coño. Que se ha hecho un flash del combo. Y se va a pecar, no te voy a hacer que... Le has robado otra kilo, no me jodas. No, que se ha hecho un flash aquí y se la ponte va a poner. Primo. Qué bonito, ha quedado, en verdad, muy bonito. Tú me has asustado con la risa, joder. Te tenía un hue más tarde alto. Y de verdad, ha sido como coño. Qué hago, callo, no se puede. Me ha dado miedo. Ay, no, tengo miedo, ahora sí que tengo miedo. Mira, está cañen por aquí. Va, va, a mí me revienta, no tengo agua con la vida. Tengo que curarme un poquito. Ya, pues está por aquí. Te jugo. ¿Qué? Sí. ¿Y qué más? Qué cabrón. Qué asco. Bueno No, quería ponerme detrás suya Para darle, pero me ha quitado demasiado Tenía demasiado Quería hacer flash, ponerme detrás suya y joderle Toda la ulti, ahí, seguirle dando, hostias Ah, qué putada Qué putada Es que no llegaba para tirarte el escudo Estaba yo ahí corriendo Pero no ha llegado GG, dice Voy a ir a por el ángel, yo creo Bueno, debería pillarme, qué coño Debería haberme mejor Ahí ya le estaréis en Navidad Ahora sí me voy a pillar al ángel Voy a grabar a botas La torre, la torre, la torre Coño Vale, yo me quedo aquí en botas Uff, la han hecho daño a la torre No, no, no Tengo la de perder Ya, no, no, no Es que si, no Guarda que no tenía Buah, buah, buah No, aviáte No, tío Ah, es que joder Qué mierda Qué mierda Qué mierda Cree que le había dado el Joumu Pero vamos, una, sí Tampoco podemos hacer nada Pero bueno, la partida A mí me ha gustado A mí me ha rentado Claro Me ha parecido divertida Así que Lo más seguro es que la suba Ah, quería probar al campeón este en top Ya lo he probado No está mal Y ya de paso Me ha servido este gameplay Para probar a la otra forma Porque Ya he probado La forma oscura De jungla Pero bueno Aún no había probado a la otra Así que Pues eso No está mal Así que ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja y comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente